Buenos días, yo soy el doctor Samir Franco, fellow de medicina vascular de la Universidad de Antioquia y hoy vamos a hablar sobre fisiología arterial. El sistema circulatorio tiene varias funciones básicas, dentro de las cuales tenemos el transporte de nutrientes a los diferentes tejidos, el transporte de los desechos, el transporte de hormonas y adaptarse a las necesidades metabólicas de cada tejido. El sistema circulatorio es un sistema cerrado en el cual vamos a tener un circuito arterial y un circuito venoso. El 84% de la sangre la vamos a encontrar en el circuito de tipo venoso. Está constituido por diferentes estructuras dentro de las cuales las arterias tienen una gran capa muscular y con gran contenido elástico que les va a permitir una función de conducción de la sangre a los diferentes tejidos. Las arterias, por su parte, tienen una gran capa muscular que les permite actuar como reguladores de la resistencia a nivel vascular periférico. Los capilares están formados por monocapas con grandes poros que nos van a permitir el el traspaso de nutrientes y de oxígeno. Si observamos las áreas transversales de los diferentes segmentos del sistema circulatorio, observamos que a medida que pasa de la aorta a las arterias pequeñas y arteriolas, las áreas transversales van a ir en aumento. Asimismo, en la medida que esta área transversal aumenta, la velocidad media del sistema va a ir disminuyendo. Eso nos va a dar como consecuencia cambios de presión, teniendo grandes presiones a nivel de las grandes arterias, las cuales van a ir disminuyendo progresivamente en el circuito y van a tener mejores presiones a nivel del sistema venoso. Estas diferencias de presión nos van a permitir el flujo de sangre a través de todo el sistema. La circulación tiene unos principios. Uno de ellos es que el flujo va a ser acorde a las necesidades. El gasto cardíaco es la suma de todos los flujos y, por último, la regulación de la presión arterial es independiente del flujo local o del gasto cardíaco. Para entender mejor el sistema circulatorio, revisaremos varios conceptos sobre hemodinamia arterial, teniendo presentes los conceptos de flujo de energía, el principio de Bernoulli, la ley de Poiseuil, conceptos sobre inercia, turbulencia, resistencia y flujo pulsátil. Con respecto al flujo de energía, es necesario entender que no solamente la presión que ejerce el ventrículo izquierdo es la fuerza del movimiento de la sangre. Hay otras formas de energía que están dadas por la energía potencial y la energía cinética que son indispensables para el movimiento o flujo de sangre. En esta gráfica observamos una señora con una bola de billar. En este momento la bola tiene una gran energía potencial pero cero energía cinética. En el dibujo 2, al ser arrojada la bola, alcanza gran energía cinética en la medida que va perdiendo energía potencial. Esto nos explica también lo que sucede en el sistema circulatorio. La energía va a estar dada primero por la energía cinética, dada por la velocidad del flujo de sangre, la energía potencial que va a estar determinada por la presión intravascular y la presión hidrostática que ejerce la columna de agua o de sangre. En este corte transversal, en este corte del miembro inferior izquierdo, observamos que a lo largo del eje longitudinal, la columna de líquido va a tener una presión hidrostática proporcional a la altura. Y para entender mejor esto, me refiero a un ejemplo dado por el doctor Vicente Torres, en el cual observamos cuatro recipientes diferentes con el mismo contenido, con la misma altura del contenido de agua. Y se nos pregunta en cuál punto la presión hidrostática es menor. Tengamos presente que la fórmula de la presión hidrostática tiene en cuenta. P, que es la densidad del líquido, G, que es la gravedad, y H, que es la altura. En este ejemplo, la altura va a ser igual en los cuatro recipientes, lo mismo que la fuerza de gravedad y lo mismo que la densidad porque tiene el mismo líquido. De tal manera que, independiente de la forma y del volumen total de estos recipientes, la presión hidrostática a esta altura va a ser igual en los cuatro recipientes. El principio de Bernoulli nos habla de un flujo ideal en el cual no hay viscosidad ni hay rozamiento. En un régimen de circulación cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. En otras palabras, el principio de Bernoulli nos indica que en cualquier punto del sistema circulatorio, la energía de un punto va a ser igual a la energía de un segundo punto. Teniendo en cuenta estos principios, se establece el flujo tipo tapón en el cual, dado de que no hay inercia, todas las láminas de flujo de los eritrocitos van a ser uniformes. El principio de Bernoulli nos ayuda a entender lo que sucede en el siguiente ejemplo. Tenemos una parte muy alta del circuito con una presión de 100 milímetros de mercurio y una parte baja del circuito con una presión mayor de 178 milímetros. Si tenemos en cuenta el gradiente de presión, el flujo sanguíneo no debería pasar al circuito de mayor presión. Sin embargo, si tenemos en cuenta la presión que ejerce la altura, la energía potencial ofrecida por la altura, esto se va a sumar a la presión del líquido y va a permitir sobrepasar la presión de salida. Otro principio importante es la ley de Poisson. La ley de Poisson establece que el delta de Poisson va a ser igual al flujo por ocho veces el valor de la viscosidad por la longitud sobre radio a la cuarta potencia. La ley de Poisson se establece teniendo en cuenta que el principio de Bernoulli no se da en la realidad. Hay pérdidas de energía también por viscosidad que en esta ecuación están dadas por la nomenclatura eta. También van a haber pérdidas además en forma de calor. La ley de Poisson también nos establece la relación en las pérdidas de presión del circuito dadas por la longitud y dada por el radio de la circunferencia, teniendo presente que el radio, como está a la cuarta potencia, va a ser más importante que la longitud. La ley de Poisson también nos establece las características del flujo parabólico en el cual la línea central de eritrocitos o la corriente central de flujo va a ser mucho más rápida y teniendo en cuenta la viscosidad que tiene el flujo adyacente, cada línea sucesiva va a ser menor. El flujo que está adyacente al vaso sanguíneo va a ser casi estático y esto nos va a dar lo que llamamos un flujo parabólico. Bueno, en este ejemplo del doctor Azanero observamos cuatro recipientes con diferentes tamaños, diferentes longitudes, diferentes radios y se nos hace la pregunta en cual de los tubos hay mayor flujo y en cual hay menor flujo y por qué. Si tenemos en cuenta la ley de Poisson podremos establecer que el tubo con menor radio y mayor longitud será el que tiene menor flujo. La ley de Poisson también nos permite establecer otras características del vaso, entre estas tenemos la tasa de cizallamiento que no es más que el delta de la velocidad sobre el delta del radio y a partir de esta fórmula obtenemos la constante de viscosidad que está dada por la fuerza de cizallamiento sobre la rata de cizallamiento. Es importante tener en cuenta que la ley de Poisson solamente aplica para tubos rígidos y en el sistema circulatorio los tubos no son rígidos y el sistema es de tipo pulsátil, por lo cual va a haber algunas variaciones con los resultados dados en la vía real. Para que un flujo parabólico se pueda establecer debe ser suficientemente largo y las curvas van a cambiar la forma del flujo, de tal manera que la ley de Poisson nos permite determinar la menor pérdida de energía, pero van a haber variaciones con la vía real porque en la vía real el flujo es de tipo pulsátil. La ley de Poisson también establece que a mayor viscosidad vamos a tener un menor flujo. Gracias a la ley de Poisson podemos establecer también lo que sucede a nivel de las arteriolas. Si observamos en esta gráfica, una arteriola con un diámetro de un centímetro y un milímetro, esta arteriola puede aumentar cuatro veces su diámetro. Si pasa un diámetro de cuatro milímetros, esto es hipotético, el flujo va a aumentar a la cuarta potencia, es decir, va a ser una variación de flujo muy marcada para el cambio de diámetro. Pero teniendo en cuenta que las arteriolas pueden aumentar cuatro veces su tamaño, los cambios en flujo van a estar dados a la cuarta potencia. Esto permite que cambios leves en el diámetro de la arteriola ejerzcan grandes cambios en la conducción de sangre y por tanto que estas arteriolas van a tener una función principal en la regulación del flujo en los diferentes tejidos y en la regulación de la resistencia vascular periférica. La inercia es la resistencia que ejerce una masa al cambio de posición o al cambio en el sentido de su velocidad. Va a estar dada por una constante más la velocidad cinemática de la sangre. Lo importante en la inercia son los cambios en la velocidad. Lo mismo, la inercia va a cambiar teniendo en cuenta que el flujo a nivel sanguíneo es de tipo pulsátil. Van a haber pérdidas de energía por inercia en los sitios donde hay cambios de dirección del circuito circulatorio o por estrechamiento de la luz. Otro principio que debemos conocer es la ley de conservación de masa. Esta establece que el producto de la velocidad por flujo, de la velocidad del flujo por área seccional siempre será la misma en cualquier parte del tubo. En este ejemplo observamos que al inicio del circuito tenemos una presión de 100 milímetros de mercurio con una velocidad de 80 centímetros por segundo y un área de un centímetro. El vaso es estrecho en su inicio pero en su salida es muy amplio con un área de 16 centímetros. De tal manera que la velocidad en este punto disminuye para poder conservar el producto del área por la velocidad seccional. La turbulencia es un patrón de flujo aleatorio que genera reducción en la energía total del sistema. Se genera cuando se sobrepasa el número de Reynolds que para el sistema sanguíneo sería de 2000. El número de Reynolds lo calculamos teniendo en cuenta la fórmula. El diámetro por velocidad del flujo por la velocidad del líquido sobre la viscosidad. Usualmente las arterias periféricas se mantienen por debajo de este valor. Se puede alcanzar el número de Reynolds cuando se genera el pico sistólico en la aorta. La turbulencia se va a generar con mayor facilidad teniendo en cuenta este número de Reynolds en en pacientes que tienen baja viscosidad como los pacientes anémicos o en pacientes con altas velocidades a nivel sanguíneo o con un diámetro mayor. Es por eso que a nivel post-estenótico donde se genera una ampliación de los vasos se va a favorecer la presencia de circuitos de flujo turbulento. La resistencia es la diferencia de energía entre dos segmentos de un vaso sanguíneo. Usualmente la calculamos en fisiología en decúbito para cancelar el efecto de la fuerza de la gravedad. La mínima resistencia del circuito lo calculamos con la ley de Poiseuil y se relaciona con la viscosidad. La resistencia va a estar dada por 8 veces la viscosidad por la longitud sobre pi por radio a la cuarta potencia. Esta fórmula no tiene en cuenta las pérdidas que se tienen por inercia, por aceleración y por turbulencia. Usualmente lo vamos a medir en unidades de resistencia periférica. Una unidad de resistencia periférica es igual a 8 por 104 dinas por centímetro a la menos 5 por segundo. Es relevante saber que la conductancia es igual a 1 sobre la resistencia. El siguiente punto con respecto a la regulación del flujo sanguíneo es el gasto cardíaco y su regulación. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre bombeada por el corazón a la aorta en cada minuto. Usualmente la vamos a tener entre 4.9 y 5.6 litros por minuto. El gasto cardíaco es controlado por el retorno venoso y la ley de Frank Starling. Recordemos que la ley de Frank Starling establece que a mayor ingreso de volumen a nivel del corazón va a haber una mayor efectividad para su vaciamiento. Y esto va a estar dado por un mayor estiramiento de la fibra miocárdica con una mejor función de inyección. El reflejo de Bainbridge establece que a mayor volumen a nivel cardíaco se va a generar un mayor aumento en la frecuencia cardíaca. De tal manera que al aumentar la fuerza de contracción y al aumentar la frecuencia cardíaca va a mejorar el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la suma de todos los flujos tisulares y se calcula va a estar en relación con la presión arterial e inversamente con la resistencia periférica total. Habrán situaciones en las cuales el gasto cardíaco puede estar aumentado como en pacientes con hipertiroidismo, en pacientes con chunks arteriovenosos y habrán situaciones en las cuales el gasto cardíaco va a estar disminuido, por ejemplo en pacientes con hipotiroidismo. El gasto cardíaco también va a tener una regulación por el simpático, lo cual lo va a estimular y una inhibición por el sistema parasimpático. En casos patológicos el músculo se va a hipertrofiar mejorando inicialmente el bombeo cardíaco, pero a largo plazo esto puede generar un deterioro de la fibra muscular. El tono vascular va a estar regulado también por otros sistemas como el sistema nervioso, el sistema humoral, la parte hormonal, en esta tenemos el sistema reminagiotensina, factores intrínsecos como la endotelina, el óxido nítrico, entre otros y la autorregulación del flujo sanguíneo. La autorregulación del flujo sanguíneo tiene como premisa que a diferentes presiones arteriales, ya sean altas o bajas, se va a mantener un flujo constante, siempre y cuando no se pase el umbral límite que tenga ese tejido. De tal manera que si la presión aumenta mucho a nivel de un circuito, las arteriolas van a generar una vasoconstricción para que el flujo no aumente en ese circuito. Si por el contrario se genera una vasodilatación, se genera una disminución en la presión, las arteriolas generan una vasodilatación local mejorando el flujo a nivel de ese circuito, de tal manera que el flujo va a tender a estar constante siempre y cuando se mantenga dentro de los umbrales que puede manejar ese sistema. El tono vascular también se regula teniendo en cuenta la presencia de malos receptores a nivel del callado aórtico y a nivel del glóbulus carotidio. Cuando la presión arterial está muy alta, estos receptores se van a distender y van a aumentar la generación de estímulos a nivel del centro vasomotor. Cuando la presión está baja, estos vasos receptores se van a estimular menos a nivel del centro vasomotor. Eso nos va a dar como consecuencia lo siguiente. Si la presión es baja, a nivel del centro vasomotor se va a generar una estimulación del simpático que va a generar vasoconstricción periférica, aumento de la frecuencia cardíaca y aumento del inotropismo. Y se va a generar una disminución en el tono parasimpático, lo cual también va a favorecer la presencia de taquicardia en este paciente. Estos cambios van a generar un aumento en la presión. Si por el contrario hay una presión alta, se va a generar una disminución en el tono simpático y un aumento en el tono parasimpático, lo cual nos va a llevar a una vasodilatación periférica, a bradicardia y a una disminución del inotropismo con una consecuente disminución de la presión arterial. Hay diferentes teotransmisores que pueden tener efectos a nivel del sistema sanguíneo, pero el más importante es la noradrenalina, la cual actúa a nivel de los receptores alfa-1 generando vasoconstricción, actuando a nivel de la proteína G o folipasa C y generando inositol trifofato, el cual va a favorecer la salida de calcio del sarcoplasma y todos ya sabemos que el calcio se une a trombomodulina, la cual va a hacer que las cabezas de miocina se muevan sobre la filamento de actina generando la contracción muscular. Siguiendo con los tipos de flujo, hay un fenómeno que se da en las bifurcaciones que llamamos separación del flujo. El flujo sanguíneo en este sitio, aquí estamos a nivel de carótidas, al llegar a la bifurcación vamos a observar una zona de alto flujo o alta tasa de cizallamiento. Esta zona de alta tasa de cizallamiento crea una fricción en la pared y genera unas corrientes internas rápidas. Esas corrientes internas van a presionar el flujo de entrada y lo van a hacer que este flujo de entrada se aproxime a la pared del vaso. En esta gráfica observamos una imagen de Doppler en la cual vemos el flujo en rojo y observamos una zona en azul en la cual el flujo se ha invertido. Eso es secundario a la separación de flujo que ya habíamos comentado. Otro punto importante, sobre todo en la patología del sistema sanguíneo, es la presencia de estenosis arteriales y su impacto a nivel del flujo sanguíneo. Es de anotar que las estenosis son más significativas con respecto al radio que con respecto a la longitud, pero hay que tener presente que la longitud también es importante. En esta gráfica observamos que en la medida en que el flujo se aproxima al nivel de estenosis al disminuir el radio del vaso se genera un aumento en la velocidad y al llegar a la salida de la estenosis, habiendo un mayor radio, se genera un flujo turbulento. Eso va a generar pérdidas de energía en el circuito a la entrada y a la salida de la estenosis. Con respecto a la pregunta cuán severa debe ser una estenosis para generar un gradiente de presión o disminución en el flujo sanguíneo, observamos en la siguiente gráfica que inicialmente la relación entre presión y radio tienen un comportamiento lineal, pero que al llegar a cierto punto la curva se vuelve muy empinada y en ese punto hablamos de una estenosis crítica, en la cual a partir de cierto valor de reducción del radio, el aumento en el flujo va a ser muy dramático. En estudios experimentales, usualmente esto lo logramos con una disminución en el área seccional mayor del 75% y una disminución en el diámetro del vaso mayor del 50%. También dependen de la resistencia, dependen, las caídas significativas se van a ver con menor estenosis en vasos de alto flujo, como la carótida, las coronarias y la renal, en comparación con vasos de bajo flujo y alta resistencia como la pierna en reposo. Al realizar el ejercicio, como hay un aumento en el flujo, se va a generar estenosis crítica con un porcentaje menor de obstrucción. Cuando hay dos lesiones de diferentes diámetros, como en este ejemplo, la obstrucción de menor diámetro va a ser más significativa que la lesión con una longitud mayor, esto teniendo en cuenta la ley de Poassel, en la cual los cambios en el radio están dados en relación a la cuarta potencia y los cambios en la longitud están dados solamente con factor de 8. Cuando hay dos lesiones idénticas en radio y longitud y se comparan con una lesión única que tiene igual diámetro y que es igual a la suma de las dos lesiones por separado, la pérdida de energía va a ser mayor en las dos lesiones separadas porque hay pérdidas a la entrada y a la salida en cada una de estas estenosis. Con respecto al largo de las estenosis y las estenosis en series, entonces es más importante el radio que la longitud cuando hay dos lesiones idénticas, en radio y longitud la pérdida de energía es el doble de una sola lesión con la longitud de ambas. Estas presunciones las hacemos para arterias que no se están ramificando. Con respecto al flujo normal y a las ondas de presión, vamos a obtener, miremos en la gráfica, una onda de flujo, observamos que es una onda única. Sin embargo, cuando analizamos las ondas de presión, observamos que esta onda tiene dos picos. Este segundo pico va a estar dada por la reflexión de la onda. Como la onda de pulso viaja más rápido que la corriente sanguínea, cuando esa onda de pulso llega a sitios ramificados o arteriolas constriñidas, va a generar una onda de reflexión, la cual nos va a dar el segundo pico de la onda de presión. En esta gráfica observamos que las pulsaciones a nivel de la pared arterial van a generar un pico inicial y una incisura que va a estar dada por el cierre de la válvula aórtica y posteriormente vamos a ver una fase diastólica. Eso mismo lo vemos en esta gráfica, en la cual la parte baja de la curva está dándonos la presión diastólica y la parte alta la presión sistólica y la diferencia entre estos dos segmentos nos va a dar la presión de pulso. La distensibilidad baja la presión de las pulsaciones en arteriolas. Recordemos que las arterias de gran tamaño, como la aorta, tienen gran contenido elástico. De tal manera que la presión que se genera por el ventrículo a este nivel se va a amortiguar por el tejido elástico. En el momento en que llegan a las arteriolas, vemos cómo la onda de pulso va disminuyendo y el flujo de pulsátil se va convirtiendo en un flujo continuo. Esto nos permite que a nivel del capilar se permita una llegada continua de la sangre a baja velocidad y permita un intercambio nutricional y gaseoso. Las ondas de pulso se van a ver afectadas en estados de enfermedad. En pacientes con aterosclerosis, dada la rigidez del sistema, la onda de reflexión va a llegar más temprano y la onda va a ser más alta que en el paciente normal. En pacientes con estenosis aórtica, por la limitación al flujo de salida del ventrículo, vamos a observar un pico más pequeño con un pico más ancho. Con respecto a las modificaciones de la onda de presión y la amplificación, vamos a observar que en los pacientes jóvenes, en la medida en que la presión de pulso pasa de la aorta a los vasos más periféricos, va a haber una amplificación de la onda. Esto no lo vamos a ver en pacientes ya mayores porque la rigidez del sistema va a generar que la reflexión de la onda llegue antes y se genere una onda uniforme en todo el sistema. Esto lo veremos con más detalle más adelante. ¿Por qué medir los índices aórticos de presión? Los índices de presión aórtico varían durante el envejecimiento y durante estados patológicos. Estudios importantes como el CAFE demostraron que a pesar de tener tratamientos antihipertensivos con resultados similares en el control de la presión, habían consecuencias diferentes en los resultados de los pacientes y en las presiones aórticas centrales. El estudio HOPE y el estudio STRON también nos muestran la importancia de la presión arterial central para el diagnóstico de la hipertensión y para evaluar el tratamiento antihipertensivo y como pronóstico. Nos permite predecir de una mejor manera la presencia y el grado de aterosclerosis. Es una mejor predictora de eventos cardiovasculares, de daño de órgano blanco y de mortalidad que la presión arterial periférica. La disminución de la presión aórtica central se asocia con una disminución en la hipertrofia del ventrículo izquierdo, con una disminución en el espesor de íntima media y con una disminución en los eventos cardíacos adversos. Entonces tenemos que el estudio CAFE fue hecho en el 2005, tuvo 2073 pacientes y se evaluaron a 3.4 años. Hubo dos pacientes, uno con anlodipino y otro con atenodol, con o sintiacidas. Los pacientes con anlodipino lograban una reducción mayor de la presión aórtica central y la presión de pulso central al tiempo que alcanzaban una tasa menor de eventos cardiovasculares. Otros estudios, como el estudio STRON, midieron la medición de hipertrofia ventricular izquierda y parámetros de presión central y periférica. Y en el estudio STRON se encontró que la presión de pulso central es un factor predictor de riesgo cardiovascular independiente y superior a la presión de pulso periférica. Pacientes con valores más altos de presión aórtica central y de presión de pulso central presentaban una mayor tasa de eventos cardiovasculares. Con respecto a la rigidez arterial, a la reflexión de la onda y a la amplificación de la onda, es necesario saber que la rigidez arterial y la distensibilidad son difíciles de medir. En pacientes jóvenes vamos a encontrar que la distensibilidad es alta y la rigidez es baja. En la aorta ascendente, la distensibilidad es mayor. La medición de estos parámetros es útil para el riesgo cardiovascular y se puede medir de manera directa mediante la velocidad de onda de pulso o mediante manera indirecta con métodos como el índice de aumento de la aorta y la amplificación de la presión arterial a aorta radial. Las mediciones pulsátiles, como la presión de pulso, va a estar influenciada por propiedades elásticas y como la presencia de glucosaminoblicanos en la matriz extracelular. Las mediciones continuas, como la presión arterial media, va a estar determinada por la resistencia al flujo de arterias pequeñas y arteriolas. Aquí hay algunos módulos para evaluar la rigidez como el módulo elástico, la distensibilidad arterial, la complianza por volumen, el módulo de Jones, que lo veremos más adelante. Y para poder entender esto, debemos entender este método en el cual consideramos el sistema circulatorio como un sistema cerrado. En la parte de entrada tenemos el ventrículo izquierdo y en la parte de salida tenemos a las arteriolas que van a estar constreñidas. Si las arteriolas están dilatadas, al generarse un impulso de la onda y reflejarse, va a venir con menor velocidad. Si las arteriolas están cerradas o si el sistema es muy rígido, la velocidad con la que esa onda se refleja va a ser mucho mayor. De tal manera que la onda de reflexión ya no va a caer en esta zona que es en diástole, sino que va a caer en la onda inicial que se encuentra en sístole, sumando altura a la onda. El concepto de estas ondas viene dado porque hay una onda incidente y hay una onda que al tocar una difurcación o una arteriola cerrada se va a reflejar. Hay un retardo además entre el pulso proximal y el pulso distal que nos va a permitir esta reflexión de la onda. ¿Qué es la reflexión de la onda? Para entender esto, consideremos la onda de presión y de flujo a nivel de la aorta ascendente. La onda de flujo en el corazón nace un pico en sístole y luego permanece en cero durante la diástole. La onda de presión en cambio tiene dos picos, la primera por el pico de flujo y la segunda por la de la reflexión. En los pacientes ancianos, la arteria al estar más rígida va a generar un segundo pico que se va a reflejar más rápido aumentando la presión en sístole de media tardía. Entonces, observamos, este es otro índice que es el índice de aumento aórtico. No es más que el porcentaje de la presión de pulso aórtica que es atribuido a la onda reflejada. La reflexión de la onda es beneficiosa en la diástole cardíaca porque va a ser la que nos va a permitir la presión para que las coronarias en diástole generen un flujo al miocardio. En arterias periféricas, la onda reflejada se superpone a la onda incidente generando un aumento en la presión del vaso a nivel periférico. Este fenómeno lo llamamos aumentación o aumento. El siguiente punto es la velocidad de onda de pulso. La velocidad de onda de pulso es el mejor método no invasivo para evaluar la rigidez arterial. La velocidad de onda de pulso es la velocidad del pulso generada por el corazón a lo largo del árbol arterial. Es considerada mayor de 5 a 15 metros por segundo. Si tenemos en cuenta que la velocidad del flujo sanguíneo tan solamente es de un metro por segundo, entenderemos que la velocidad de onda de pulso va a una velocidad mucho mayor lo cual le permite viajar, reflejarse y encontrar todavía al flujo sanguíneo antes de llegar. Recordemos también que esto se debe a que el flujo sanguíneo tiene la inercia generada por los elementos formes de la sangre. La velocidad de onda de pulso va a estar determinada por propiedades de la pared arterial y la sangre en su interior y está determinada por la rigidez de los diferentes segmentos arteriales atravesados por el pulso acorde a la ecuación de Mohen's-Cortuette. En la ecuación de Mohen's-Cortuette vamos a obtener la raíz cuadrada de E que es el módulo de rigidez arterial de Young sobre el grosor de la pared sobre la viscosidad por el diámetro. Los valores típicos de velocidad de onda de pulso para un niño van a estar entre 3 a 5 metros por segundo teniendo en cuenta que el tamaño del niño es de 1 a 1.5 metros la velocidad de este flujo va a ser muy rápida la velocidad de flujo sanguíneo va a ser de 1 metro por segundo. La distancia del corazón al sitio de reflexión va a ser de 0.5 metros esto nos va a dar que la onda se refleja se va a reflejar a 300 milisegundos del inicio de la onda de pulso cuando la válvula órtica se ha cerrado. En un paciente adulto mayor con una velocidad de onda de pulso de 10 metros por segundo esto lo encontrará aún en sístole generando un mayor trabajo para el corazón. La velocidad de onda de pulso también la podemos calcular teniendo en cuenta el retardo de la aorta menos el retardo del inicio de la onda a nivel femoral sobre la distancia. Aquí medimos el retardo de una onda con la otra y sobre la distancia nos va a dar en unidades de tiempo. El módulo elástico de John en esta diapositiva nos imaginamos una estructura elástica con su base pegada al piso y su longitud inicial a este nivel y el momento de estirar este elástico lo llevaremos a esta siguiente longitud. El módulo elástico de John va a ser dado por el estrés tensil sobre la tensión y esto a su vez va a estar dado por la fuerza sobre el área seccional sobre el cambio de longitud sobre longitud. Entre más grande es el módulo de John más rígido es el sistema. Esto entendemos que con esta fórmula si se requiere mayor fuerza para durar un estiramiento pues será más rígido. Si el cambio de longitud es mayor el sistema será menos rígido. La amplificación de la onda de pulso en la extremidad superior es otro método. Tenemos en cuenta la amplitud de la presión a nivel del pulso radial y la comparamos con la amplitud de presión a nivel del pulso aórtico que nos va a dar 0 en ancianos por la aterosclerosis y 2 en pacientes jóvenes. El valor es inversamente proporcional al índice de aumento aórtico es causado por la reflexión de la onda y nos va a dar un valor de 0 cuando la onda reflejada es de altura similar en vasos periféricos y centrales por la alta impedancia aórtica a baja frecuencia y esto nos va a hablar que el paciente tiene las arterias rígidas. En este diagrama vemos la relación inversamente proporcional entre la amplificación y el índice de aumento aórtico. Por respecto a la economía óptima recordemos que en la economía óptica óptima va a haber un cambio de un flujo alto pulsátil a un flujo continuo lento a nivel de pequeñas arteriolas y vasos capilares. El corazón está ajustado para recibir esas ondas reflectivas en diástoles permitiendo una adecuada circulación a nivel de arterias coronarias a cuales nos van a nutrir el corazón. La economía óptima también nos explica por qué hay una relación inversa entre el tamaño corporal y el ritmo cardíaco dado a que entre mayor tamaño corporal la onda de reflexión se va a demorar más tiempo y el corazón ajusta su ritmo cardíaco para que la onda reflejada la encuentre en diástole. Cuando esto no se da cuando la aterosclerosis genera un aumento de rigidez del sistema y genera que las ondas se reflejen más rápido estas ondas se van a encontrar con la parte media de la sístole aumentando la carga contra la cual tiene que contraerse el corazón y genera una impedancia progresiva. Esto nos explica también por qué sucede el daño en las arterias cerebrales teniendo en cuenta el aumento en la tensión pulsátil de las fuerzas y sallamientos con la aterosclerosis. En los pacientes con aterosclerosis también vamos a observar daño de las arterias por fatiga generando también fracturas de elastina. De tal manera que la hipertensión se caracteriza por aumento en la presión arterial, aumento en la rigidez arterial y aumento en la resistencia vascular periférica. Las presiones y resistencias van a tener algunas regulaciones que van a depender también de los lechos en los cuales estén. A nivel de riñón vamos a observar que los circuitos van a ser de alta presión y pulsatibilidad hasta el nivel de la arteriola aferente y que a nivel de mesenterio va a caer aproximadamente permitiendo una mejor nutrición de estos vasos. En la microcirculación los vasos van a estar en paradero disminuyendo las presiones a este nivel. Las presiones se pueden regular también de manera aguda y a largo plazo. De manera aguda mediante la respuesta miogénica que está dada por la autorregulación mediante la producción de factores paracrímicos derivados del endotelio como la endotelina, el óxido nítrico, mediante mescanismos nerviosos que ya habíamos explicado anteriormente y a largo plazo va a estar dada por el sistema endocrino entre ellos el sistema reina ingiotensina aldosterona, el control renal del volumen de líquidos y mecanismos regulatorios estructurales. Con respecto a los mecanismos regulatorios estructurales vamos a ver que los estímulos metabólicos pueden generar de manera aguda dilatación de arterias pequeñas y arteriolas y va a generar reclutamiento de capilares con utilización del flujo de reserva este flujo de reserva va a estar disminuido en pacientes con diabetes hipertensión y falla cardíaca a largo plazo este estímulo metabólico conlleva a un crecimiento de nuevos vasos para mejorar el flujo sanguíneo y el principal estímulo para estos nuevos vasos va a estar dado por la hipoxia este mecanismo se va a ver suprimido en pacientes con hipertensión los estímulos mecánicos también generan mecanismos regulatorios estructurales las fuerzas de cizallamiento y el estrés circunferencial de la pared son factores claves para estos mecanismos regulatorios las fuerzas de cizallamiento determina la arquitectura del vaso de tal manera que si el flujo es muy bajo se va a generar una disminución en el lumen por el contrario si el flujo es alto se va a generar un aumento en el lumen los pacientes con ejercicio sostenido van a tener un aumento sostenido en el flujo que va a conllevar con el tiempo un crecimiento radial de las arterias y un aumento del lumen es también importante tener presente que el estrés de la pared controla la geometría vascular va a generar cambios en el grosor de la pared y en el diámetro de vasos individuales y es el estímulo principal para el remodelamiento en pacientes con hipertensión arterial con respecto a la comunicación entre macro y microcirculación recordemos que las ondas de pulso viajan rápido en el sistema arterial las ondas de alta presión son generadas por la aorta y las ondas de reflexión son dadas por la microvasculatura de tal manera que hay una relación directa entre la rigidez de las arterias grandes y las alteraciones a nivel de la función microvasculatura microvascular y esto se asocia a mayores eventos cardiovasculares para entender mejor esto hay que recordar las estructuras del sistema vascular la matriz extracelular va a estar formada por proteínas fibrosas como el colágeno y la elastina y por protoglucanos como los glucosa minoglicanos y otras glucoproteínas estructurales como la fibronectina y la laminina dentro de estas las triple hélice de colágeno por su gran fortaleza nos va a generar una mayor rigidez a nivel de la pared las fibras elásticas como su nombre lo indica van a ser las responsables de la elasticidad del sistema estas fibras elásticas al estirarse nos van a mostrar que tienen unas uniones entre ellas que van a permitir el retroceso elástico de la fibra la elastina confiere la elasticidad a los tejidos y esta elasticidad va a estar dada por el grosor sobre el radio externo del vaso las fibras colágeno le van a conferir dureza inicialmente cuando se genera una presión intraluminal las primeras fibras que se reclutan son las fibras elásticas pero llega un momento en que estas fibras ya no resisten más y se reclutan las fibras colágenas de tal manera que cuando hacemos mediciones de diámetro sobre presión inicialmente obtenemos una una obtenemos una curva que posteriormente se va a hacer muy empinada en el momento en que las fibras de colágeno se reclutan y se genera una mayor rigidez al sistema la mecánica de la elastina depende del contacto de uniones hidrofóbicas que tiene la molécula con el agua de la matriz extracelular de tal manera que al ser estiradas estas uniones hidrofóbicas van a tener mayor contacto con el agua y esto va a favorecer que la entropía un aumento de la entropía que va a generar el retroceso elástico de la fibra por lo cual la hidratación de la fibra es vital para su funcionamiento los cambios en los puentes cruzados o la calcificación pueden afectar la actividad de la fibra elástica la elasticidad de los tejidos va a estar dada por el grosor sobre radio externo con el envejecimiento la dilatación arterial no acompañada por un incremento compensatorio en el grosor de la pared transfiere la tensión de la erastina al colágeno y se genera un aumento en la rigidez arterial también es importante tener presente que la estructura a nivel de los vasos centrales es diferente a los vasos periféricos el 70% de los vasos centrales está constituido por agua el 30-50% está constituido por escleroproteína de las cuales la elastina representa el 60% en los vasos periféricos esta relación del 60% se invierte a un 20-30% por lo cual el sistema central va a tener una mayor elasticidad que el sistema periférico con el aumento en la presión arterial las paredes se convierten rígidas la base estructural de la rigidez subyace en los componentes de la pared que son la elastina el colágeno y la fibronactina teniendo en cuenta que el colágeno tiene un recambio constante mientras que la elastina no tiene un gran recambio por lo cual en la medida que envejecemos la cantidad de contenido elástico de la elastina va a ir disminuyendo con el aumento en la rigidez por la edad la presión de onda de pulso viaja más rápido y regresa al corazón durante las sístoles causando un mayor aumento de la presión sistólica aórtica central la velocidad de presión de pulso va a tener carotidio femoral tiene valores pronósticos como ya lo habíamos dicho el índice de aumento aórtico también se asocia con aumento en la enfermedad coronaria las pequeñas arterias muestran un mayor grosor de la media y una reducción del diámetro interno y externo con aumento de la relación media-lúmero lo que llamamos un remodelamiento eutrófico concéntrico otras anomalías estructurales del sistema vascular y la hipertensión están dadas por la carefacción microvascular que puede suceder por apoptosis o por estrés oxidativo la división de factor de crecimiento vascular endotelial y vías de la triosinquinasa también se ha estipulado la presencia de microRNA de interferencia que pueden generar disbalance entre angiogénesis y apoptosis la diabetes puede favorecer la rigidez arterial por la producción de productos finales de la glicosilación que van a llevar a calcificación del vaso y a la estocalfinosis la presión genera un aumento en la presión intraluminal lo cual va a favorecer la elastocalcinosis va a generar fatiga de la pared por estrés cíclico en fibras de elastina seguidas de fractura y es importante tener en cuenta que la elastocalcinosis es diferente a la degeneración de la íntima teniendo presente que la elastocalcinosis se da a nivel de la capa media y la degeneración de la íntima la vamos a ver como su nombre lo indica a nivel de la capa íntima esto genera un círculo vicioso en la cual la hipertensión genera cambios a nivel de la matriz extracelular con mayor rigidez con aumento del caosio con aumento de la generación de facturas de la fibra y esto a su vez genera mayor hipertensión generándose un círculo vicioso muchas gracias con mayor rigidez con mayor rigidez con mayor rigidez Gracias.